Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos visitando el Cantón La Troncal. Estamos en el cultivo de cacao en el ecosistema bosque subtropical húmedo. Conversando con el productor cacautero Vicente Torres. Don Vicente, cuéntenos su experiencia un poco en el cultivo de cacao de este tiempo. Bueno, ya tengo este cultivo ya ocho años. Ya estoy produciendo. Gracias a Dios, ustedes ven la calidad de la plantación como está. Produce, sino que el mercado. Ahorita con el mercado estamos bien bajos porque anteriormente nos pagaban nosotros vendidos en baldes. Y nos pagaban 22, 22.50 por balde. Ahora ha llegado a costar nueve dólares. Entonces ahí ya no es rentable. Claro. Y cuéntenos un poco del manejo como le está llevando usted aquí en este cultivo. No, el cacao siempre hay que podar, hay que publicar, hay que botar así para el bicho que tiene porque de todas maneras en toda plantación tiene eso. Siempre hay que tener cuidado. Si usted quiere producir, tiene que cuidarlo. Claro. Si no, ¿para qué? Necesita siempre manejo y ese manejo pues va de la mano de la inversión. Y cuéntenos algo, don Vicente. Este cultivo con relación a la pitahaya, ¿cómo lo ve usted? No hay ni punto de comparación. La pitahaya puede ser unas 10 veces más que esto. Y frente a otros rubros productivos como el banano, como el café. Bueno, mucho más de este, la pitahaya no hay producto que el igual. Ya, pero ¿y relación el cacao a café, a banano? Digamos ahorita porque ya las compañías ya están pagando el precio oficial, ya están pagando ellos un buen precio más o menos, entonces ya tiene cómo desenvolverse el agricultor. Acá nosotros estamos aquí a la aventura. Entonces nosotros no podemos, digamos aquí nos pagan el precio que les da la gana a los exportadores. Entonces nos estamos sujetos a ellos. Y por esa razón es que casi no es rentable. Es más para vivir, pero para nada más. Es importante destacar entonces el hecho de que hay que fomentar la unidad, fomentar la unión. Y entiendo que el Ministerio de Agricultura está dando un acompañamiento técnico y el Ban Ecuador está dando el acompañamiento de crédito. ¿Qué opina usted? Disculpe usted, pero la agricultura, el Ministro de Agricultura ni se le conoce ni peor a los otros. Pero entiendo que en la troncal hay un buen asesoramiento técnico. No, 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 el ingeniero viene, pero digamos, de vez en cuando por ahí, pero todo es cuestión de usted. Si a usted le pagan, no le pagan lo justo. ¿Cómo puede usted aplicar la plantación? Claro, o sea, recibo, recibo. La plantación va de día en día peor. Recibo, recibo de buena gana la asesoría técnica, recibo el crédito, pero el problema es el precio del mercado. El precio del mercado es el problema del cacao. Claro, cultivando bien, digamos bien, bueno, entable también el cacao, ¿no? Sino que aquí estamos nosotros en un clima que hay mucha llovizna, el clima es demasiado frío y hay demasiada monilla. A veces quema hasta el 60, 70 por ciento. Lo que no resulta, por ejemplo, pues naranjal, ya, si nosotros aquí cosechamos 20 quintales y naranjal cosecha en 50. Claro. ¿Usted como productor está de acuerdo en que la calidad tiene que ir acompañada del precio? Claro, con la calidad es lo mejor. Vea yo, por ejemplo, yo le vendo el cacao sin una pepa de monilla, pero a mí me pagan un dólar más en balde. Ah, ya, o sea que sí lo premian a la calidad. Claro, ¿por qué razón? Porque ese va a tener peso. En cambio, con la monilla le baja el peso, entonces el comerciante pierde. Ahora bien, usted con su tiempo de experiencia que tiene ya en la agricultura de muchos años atrás, ¿cómo ve el tema de la posibilidad de asociatividad de los pequeños productores? Es que vea tantas asociaciones, pero es que no hay, no hay una, digamos, este, este, quien nos guíe, quien nos dé una cosa, pero seria, porque todo el mundo viene y ofrece y se acaba el problema, ¿no? No, quieren pasar el tiempo y se acabó y no, un rato a la hora no hay nada. Pero entiendo de que el Estado ecuatoriano está dando un acompañamiento. Quizás, esa es la idea de nuestro nuevo presidente, vamos a ver si cumple. Ahora, es importante también señalar el hecho de que entre los pequeños productores, la clave del éxito siempre es el trabajar unidos, de aplicar las buenas prácticas agrícolas y sobre todo el manejo post cosecha para que la calidad se vea beneficiada. Vea, hay asociaciones que ellos mismos ya, digamos, tienen una calidad de, este, llaman este, 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 el cacao orgánico, digamos, cacao nacional, que tiene, este tiene mayor sabor, acá en mi vez se tiene el 51, entonces aquí lo que más produce es manteca y licor. Claro, aquí tenemos solo 51 nada más, CCN 51. 51 tengo yo, entonces es más rentable, digamos, que el otro, que el nacional. Y usted, conociendo del nacional, ¿no le ha nacido la iniciativa de cultivarlo? No, porque la verdad casi que la producción es poca, casi no es rentable. Le pagan un poquito más, le incentiva un poquito más, pero no es rentable. Bueno, son las impresiones que el productor Vicente Torres, del Cantón La Troncal, en este cultivo de cacao, es destacable el hecho de que preocuparse del buen manejo, de la buena aplicación de las prácticas agrícolas en el cultivo, vaya en un momento determinado a beneficiarse. Don Vicente, unas palabras finales para nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando a nivel nacional e internacional. Yo les agradezco a ustedes que nos han dado la oportunidad de poder demostrar algo que uno siente por dentro, ¿no? Yo les agradezco bastante y ya saben que esto es a la orden de ustedes, esto es de ustedes y vengan cuando ustedes deseen. Muchas gracias, don Vicente. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Un breve corte, unos interesantes mensajes, volvemos después de lo mismo. Sigan en nuestra sintonía. Estamos con más de nuestra visita aquí al cantón La Troncal. Estamos ahora en el cultivo de cacao. Y bueno, es importante conocer la forma en la cual se realiza el manejo técnico del cultivo en el piso tropical, subtropical húmedo. Para ello estamos aquí en compañía del ingeniero agrónomo José Cordero Guzmán, quien es funcionario del Ministerio de Agricultura. Cuéntanos, José, ¿cómo es manejar cacao en este ecosistema especial? Muy buenos días. Efectivamente, el manejo de este cacao que debemos recalcar no es cacao nacional. El cacao que tenemos en la zona es el cacao CCN51. ¿Qué significan esas siglas? Esas siglas significan Carlos Castro Naranjal 51, que fue un señor pionero, aunque empíricamente genetista, pero logró esta variedad hace aproximadamente unos 40 años en el sector de Naranjal. Y esta variedad se ha extendido en todo el Ecuador. Cabe recalcar que existe actualmente un 65 de la área nacional y ha sembrado este cacao. Y el restante 35 sería el cacao nacional, fino de aroma, propio de nuestro ecosistema. Pero este cacao también tiene algo de genética del nacional, porque es el cruce de algunas variedades, trinitarios, amazónicos y venezolanos. Básicamente es un cacao de alta productividad, sin menospreciar a LINEA, porque compite con las de LINEA, pero este cacao se ha adaptado a todos los ecosistemas. Desde más o menos 10 metros sobre el nivel del mar, podemos ver cultivos hasta los mil metros sobre el nivel del mar. Un rango de mil metros aquí en la zona se cultiva tranquilamente este cacao. Bueno, podemos ver aquí que este cacao se siembra a la densidad de 3 por 3 metros. Van 1,111 plantas por hectárea. Hay que realizar las podas respectivas de formación desde el año de edad, para que la planta vaya teniendo el fuste exacto y la rama basal exacta. Como se trata de un cacao clonal, la raíz es fasciculada, entonces la parte aérea también podemos ver que no desarrolla más allá de los 4 metros, pero también hay que tratar de bajar altura. Tener la base de este cacao, CCN51, es la poda, el riego y la fertilización. A pesar de que aquí nuestros agricultores no cuentan a veces con los recursos necesarios para emprender un paquete tecnológico, básicamente la mayoría del cacao de nuestra zona es prácticamente orgánico, el CCN51. Eso es interesante destacar, el hecho del sistema de manejo que estamos dándole este rato al cultivo. Ahora bien, no es lo mismo mantener una plantación allá arriba por Quevedo, Santo Domingo, o allá por la zona del Oro, que aquí en el Cantón, en la Troncales. ¿Cuáles son las prácticas de manejo que se le están recomendando de parte del Ministerio de Agricultura a los productores? Las prácticas de manejo, principalmente porque estamos en un bosque subtropical húmedo con una precipitación de más de 2.000 milímetros anuales, nosotros tenemos un 80% de humedad relativa. Esa humedad relativa, y ya en esta época veranera que se conoce, o época fría, esa baja de temperatura y esta humedad promueve el desarrollo del hongo monilia, de la monilia, que es la principal enfermedad que ataca al cacao en la zona. Nosotros acá recomendamos la poda, la recolección de las ya mazorcas infectadas, recolección y sacarle del sitio para evitar que las esporas se propaguen. Nosotros aquí vemos que este productor sí tiene trabajadores que están capacitados y podemos ver que es mínima la monilia, pero hay otros sectores de que realmente se descuidan en poda. Cuando existe más follaje se crea un microclima que no puede aquí entrar rayos del sol ni el viento, entonces eso promueve a que la monilia prolifere. En cambio aquí tenemos, puede observar usted, aquí sí penetran los rayos solares, puede circular el viento a la altura de 2 metros, entonces eso es una práctica que también incide a que haya menos monilia. Muy interesante, podemos decir que una buena práctica agrícola en este cultivo es las podas, podas sanitarias, podas de formación y las fitosanitarias y de aclareo, claro, de recolección del material infectado. Aquí el ataque de escoba de bruja que es otra plaga importante, otra enfermedad importante es mínimo también, usted observa que no existe por la resistencia de la variedad también. Ahora bien, el MAGAP tiene un programa de acompañamiento a los productores, pequeños, medianos y grandes, para que haga esa aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que también son acogidas aquí en la zona de la troncal. Efectivamente nosotros aquí en la zona de la troncal tenemos como 26 organizaciones de cacauteros, pequeñas organizaciones en los diferentes sectores. El MAGAP actualmente está trabajando en la estrategia hombro a hombro que viene a trastrándose desde el gobierno anterior. Explícanos un poco cómo funciona. La estrategia hombro a hombro es básicamente nosotros convivir con el agricultor. En las asociaciones que tenemos consolidadas siempre está les dando la capacitación permanente, la visita, la asistencia técnica permanente programada a las fincas para que todo el cultivo se vaya llevando de la mejor manera. Y cuando los agricultores requieran créditos, les conducimos hacia Ban Ecuador, con los cuales tenemos una estrecha relación del crédito. Nosotros elaboramos el costo de producción de lo que cuesta sembrar una hectárea, en otros casos ya en hectáreas establecidas, de mantenimiento también de la hectárea de cacao. Créditos ahorita con esta renovación que tuvo de Banco de Fomento a Ban Ecuador, se ha dinamizado los créditos. Ahorita los créditos ya en 15 días están a servicio del productor. Antes era a los seis meses al año que se daba por vencido el agricultor, pero ese llamado yo hago a los compañeros. Y es a nivel nacional. El Ban Ecuador está con toda la agilidad del caso para estos proyectos. Incluso para asociaciones, ellos prestan hasta un millón de dólares. Si una asociación jurídica quiere comprar terrenos, presenten el proyecto correspondiente de cómo va a ser la recuperación del capital, en qué van a emprender en esas tierras que compren, les prestan hasta un millón. Para personas naturales, hasta 800 mil para la compra de terrenos, que para 15 años plazo. Existen muchos créditos ahorita en el Ban Ecuador y que se les debe aprovechar. Muy bien, es interesante las palabras que nos comentan nuestro colega José Cordero, del Ministerio de Agricultura, del sector de la troncal. Ahora bien, es importante también señalar que los productores visionan un resurgir del campo a partir de esta ayuda integral que se está brindando de parte del ente regulador. El MAGAP está acompañando en la asistencia técnica y está derivando también de la mano hacia el Ban Ecuador con quienes van a facilitar el crédito para el emprendimiento. Es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por su tiempo de espera. Ya en la parte final de nuestro programa volvemos a dialogar con José Cordero, ingeniero agrónomo técnico del MAGAP de la troncal, para abordar el tema del manejo post cosecha y ya la comercialización del cacao aquí en la zona. Cuéntanos José, las recomendaciones que hace el Ministerio con relación a todo lo que es el manejo post cosecha, la fermentación y luego la estrategia para comercialización. Efectivamente, nosotros estamos trabajando sobre ese tema porque primero debemos manifestar que el productor a veces por la necesidad urgente a veces de tener su dinero para poder solicitar cosecha en tierno, o sea, lo que se llama en baba y la unidad de cosecha en baba es en tarros, que más o menos un tarro de esos se llena con 100 mazorcas picadas, con los granos de 100 mazorcas. Entonces, seis tarros, de seis a siete tarros de esos en seco y hacen un quintal de 100 libras. Entonces, ahí está la viveza de los compañeros intermediarios que existen en la troncal, alrededor de unos 15 locales de intermediarios que aprovechan y hacen su agosto sobre este tema. Ellos les compran en tierno y luego proceden ellos a secar y vender ya en seco. Ahí el agricultor ha perdido siquiera un 30% por quintal de su producción. Pero ahí está la cuestión de los intermediarios, actúan con esa sapiencia que ellos tienen. Por eso el Ministerio de Agricultura, nosotros varios talleres, varias capacitaciones que nosotros queremos concientizar a los agricultores, porque este cacao CCN51, a pesar de no tener fino aroma, pero si uno se le da un manejo adecuado, una fermentación de seis días en cajas de madera de laurel y luego el posterior secado adquiere un buen aroma. Claro que no le iguala al cacao fino de aroma nacional, pero llega a un buen aroma y se puede ser calificado como cacao fino nomás, no de aroma, un cacao fino. O sea que a través de las capacitaciones que brinda Magap se instruye a los productores de que debemos de esperar el momento oportuno para la cosecha y el proceso de fermentación asimismo para lograr una mejor calidad y un mayor precio. Claro, y un mayor precio, el precio justo, pero ya a su vez también nosotros estamos encaminando a varias asociaciones, que las asociaciones están acopiando ya la producción de todos los productores para llevar directamente a vender a los exportadores de Durán y Guayaquil. Ahí sería la única manera de recompensar unos 5 o 10 dólares más por quintal que ya representa para nuestros pequeños productores. Ahora bien, pudiera ser también que la estrategia de acompañamiento fuera hasta el tema de la comercialización final, es decir, que se puedan acopiar de una zona determinada diferentes cantidades de producto y bueno, la misma organización sea la que vaya a comercializarlo, porque no será igual que Juan X vaya a vender 20 quintales a que el gremio de los productores se presenta a vender 2.000 o 20.000. En eso estamos trabajando con una sola organización de Shukai, pero básicamente como ellos ya reúnen una cantidad aproximada que puede ser unos 500.000 quintales, pero tampoco como ellos pueden exportar directo, este canal de ser exportador es algo bastante difícil. También tienen que venderle a la Nestlé, le están vendiendo a la empresa Nestlé, que es la principal acopiador y comprador aquí en el Ecuador. Entonces, básicamente estamos tratando de dar ese paso, pero está un tanto difícil y eso sería ya decisión de los entes superiores, poder hacer que un grupo de agricultores exporte directamente. De hecho, ese es el futuro de todo sistema de producción, el que los pequeños se agrupan y puedan, con la compañía obviamente y supervisión del ente regulador, una buena asesoría técnica, llegar hasta los mercados de destino. José, ¿qué futuro le avizoras tú al cacao en tu zona? El futuro de este cacao es bueno y promisorio, porque como manifesté anteriormente, estas plantas fueron creadas hace 40 años aproximadamente en Naranjal y las primeras que hemos visto allá en Naranjal de 40 años continúan en su producción normal. Entonces, eso avizora un buen futuro para estas plantaciones de la troncal, que las más antiguas tienen 30 años. Esta, por ejemplo, tiene unos 15 años la que estamos aquí y todavía está en un buen estado productivo, como podemos ver, y dándole los manejos y cuidados va a seguir produciendo. Muy bien. José, ya para la despedida de nuestro programa te vamos a dar unos minutos para que mirando la cámara les des unas recomendaciones a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan a nivel nacional y bueno, también ya internacional, porque estos programas se suben a YouTube y pueden verse en cualquier momento. Desde tu perspectiva como ingeniero agrónomo y también como técnico del Ministerio de Agricultura. Adelante, Miran, en tu cama. Efectivamente, yo quiero hacerle una recomendación a todos los productores pequeños, medianos y grandes que quieran incurrir en el cacao, que primeramente tratemos de mejorar la calidad. La calidad, aunque nosotros básicamente, como les conté, todas las zonas SN51, pero a través de las prácticas de manejo post cosecha, sí podremos lograr una calidad óptima para poder tener la rentabilidad adecuada. Y además, compañeros, todo eso depende de un manejo técnico. Que ustedes permitan que los funcionarios del MAGAV de cada zona, de cada cantón, ahora que existen más técnicos, que el gobierno contrató más técnicos, existen dos técnicos por cada parroquia, básicamente, a nivel nacional. Permitan que ellos les guíen, que ellos les manejen el cultivo, que les capaciten y siempre hacer caso al técnico de lo que hay que hacer. Porque nosotros, aplicando ese paquete tecnológico, podremos sacar adelante el cultivo. Muy bien, gracias a José Cordero, ingeniero agrónomo del Ministerio de Agricultura en el cantón La Troncal. Bueno, como hemos podido ver, es importante destacar el hecho de que todo productor, pequeño, mediano, y grande también, tiene que preocuparse mucho de la calidad. Este cacao CCN51, que tiene una alta productividad por unidad de superficie, sin embargo, requiere, sí, buenas prácticas de manejo, aplicadas de forma eficiente, técnica y oportuna. Y así también, su manejo post cosecha, llevado de igual forma. Es importante destacar también que el cacao, que está bien fermentado, es mejor pagado en los mercados. Y, bueno, por ende, pues, mostrará una mejor calidad al momento de ser industrializado. Recordemos que el cacao es el producto emblemático de Ecuador, es la cara del país. Y por eso es que el Ministerio de Agricultura viene haciendo importantes inversiones en este rubro. Bueno, y en otros rubros más, porque la idea es siempre, pues, de diversificar la producción. Este y otros temas más, estaremos en entregas subsiguientes en su programa especial, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.